El Palermazo, golpe de humor cofrade, patrocinado por Barea Grupo. ¡Qué maravilla, chiquillo! Está tomándose un botellín. ¡Qué borracha se siente! ¡Toda la vida! Mira, ahí se viene. ¡Y qué guapa está la jodía! ¡Qué rubio que sienta muy bien! Niña, ¿tú dónde vienes? ¿De dónde voy a venir? De llevarle el chaleco reflectante al capatán. ¿No ve que van a hacer la muda del paso a la iglesia? ¿Pero los capatas ahora que tienen que llevar el chaleco reflectante? ¡No lo han tirado! No se entera de nada. ¿Qué pasao? ¡Que ahora es obligatorio! ¡Obligatorio! Lleva un chaleco reflectante para capatá a los contraguías. Y todos los que van alrededor del paso, incluso, le han puesto en las esquinas unas luces intermitentes para que se le vea el paso. ¿Y si mide más de 2-10? ¿Tendrán que llevar las luces de ánimo, no? Eso solo es para mí. ¿Y eso por qué? Porque también hay más incienso que no se ve en los pasos. ¿Eso es? ¿Eso es? La seguridad ante todo. De hecho, aparte de las lucecitas, van a poner unos herbas delante, detrás y en los costeros de los pasos. ¿Y no hay nada para eso? Pues por la seguridad, niña, por la seguridad. Tú imagínate que el patero hace así, saca, se choca con algo y se hace un aria al chiquillo. Eso sí que no. Hay que defender al chiquillo. Eso hay que ponerlo siempre así. Que por cierto, incluso van a poner a irba delante, detrás y en las maniguetas. Ay, niño, es que es una estampita de escrito de la Virgen. Estampita, es que yo quiero el programa de vareas. ¿El programa de vareas para qué? Porque salen los del pan, el mazo. No, no, no. Nosotras vendemos estampitas. El programa es para nosotros. Repacate. ¡Calle vieja! ¡Sinvergüenza! Qué poca. Hay que ver a los niños de hoy en día, vamos. Y eso de que el pan, el mazo sale en el programa de vareas, ¿esto qué es? ¿Eh? ¿Y por qué sale? ¿Y eso? ¡Ah! ¿Tú lo has tirado? ¿Qué ha pasado? Pues resulta que los de vareas, que es una empresa muy seria, que hace las cosas divinamente. ¿Cómo hace las cosas la gente de vareas? ¿De categoría? Por su programa de Semana Santa cumple cuarenta años. Y ellos que piensan en la gente han dicho, vamos a preguntarle qué imagen queréis que salga en el programa esta vez. Y la gente ha votado. Yo he votado cinco veces, papá, que salga en la cara de la virgen. Muy bien. Yo he votado ocho veces. Muy bien. Muy mal. Pues yo no votaré. Lo del panderazo. ¿El palmercaso? ¿El palancazo? ¿El palancazo? Bueno, igual. Que para los papás de 12, ¿quiénes se creen sobre esos niñatos? ¿No sabéis la caldía o no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo creo que desde que me salí del grupo de WhatsApp, porque hicieron un comentario sobre mi marido que no me gustó. Porque mi marido es el priote y mi marido es muy macho. Él y su segundo. Pues resulta que los niñatos estos de buenas a primeras cortan la calle 7. Porque a ellos les da la gana una arteria principal de la ciudad. Y meten allí a cuatrocientas personas con hinchaquetado. Una banda. La grúa. La cabeza calienta. Las cámaras. De verdad, de verdad, de verdad. Y yo no me entera que vivo encima de Deportes Surategui. Una banda me va a buscar al mercado. Eso sí. Eso sí. Por lo menos por ahí estamos haciendo las cosas bien. Porque en Sevilla no entra una banda de música que no sea de Sevilla. Ahí, ahí. Ahí, ahí. ¿Y lo del Marte Santo? Otra vez. ¿Los del Marte Santo? ¿Qué ha hecho ahora? ¿No lo han tirado? ¿Qué ha pasado? No. Nada. No ha pasado nada. Porque lo del Marte Santo al final ha dicho el consejo. Señores. Cada cofradía que salga a la hora que le dé la gana. Y una de las hermandades ha dicho. Ah, sí. Yo puedo salir cuando quiera con el solecito, con el solecito. Salen de día, se recogen de tarde, no les coge la noche, que es muy mala y muy puñetera. Y no gastan vela. Muy bien se llevan entre las hermandades. ¿Y los de la carrera oficial? De eso sí me he enterado. ¿De qué tal? De la carrera oficial. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Que me lo ha dicho en televisidad. Que este año me sale gracias a mí la silla en la carrera oficial. Pues sí. Pues resulta que Hacienda, que es muy buena, muy buena, muy buena, ha dicho. ¿Qué necesidad tendrán esta gente de estar pagando una silla para ver las cofradillas? Que haya dicho al consejo. ¡Se acabó! ¡Nosotros corremos con los gastos! ¡Qué maravilla la silla! Señora, vamos a ir recogiendo que tengo que cerrar la iglesia. ¿Qué me estás echando? No, es que quiero irme al barba al lado a tomarme un botellín. ¿Queréis uno? ¿Es sin arco? No. ¿Una cervecita? ¡Ey, ya! Caliéntame la espalda, eh. ¿Qué ha pasado? El Palermazo. Golpe de humor cofrade. Patrocinado por Barea Grupo. ¡Qué maravilla, chiquillo! Y la toma farsa patrocinada por El Patio de San Eloy. ¡Oy, oy, oy, oy! meme... ¡Este es el final! ¡Este es el final! ¡Esta es el final! Jau, me he reído, me he reído... Fijo, mediante, mira... Pues hizois las maretzitas. Lasho. Papab buenas, que hice... Porque es lo que he querido decir Team Weekend... ¡Camgar hun... Vamos, lleganforia a tu casa... ¡Cuáles te aclaras que es...! ¡Quete calles, vieja! Vale. ¡Para decir! ¿Tonto, tonto? ¿Esto es programa de barria? El programa de barria que sale es del Parque Hermaso. ¿El Parque Hermaso que he pisado solo del Parque Hermaso? Que tienen que hacer la muda de paso a la iglesia. Bueno, fue lo que te estabas diciendo. Que porque le ha puesto un suspenso a mi niño. Pensía que le dolía el femur. Pero si mi hijo dice que el femur está en los dientes, pues el femur está en los dientes. Salva, está el femur. Usted que sabe dónde está el femur, entonces a la señalita. En el final, en el final. Con los warning, los warning. Play, 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 play. ¿A qué? ¿Otra vez? Se la acabo de decir. Si queramos, vamos a salir a primera hora. Ahora disfrútala. Venga. La calle cierta. Señores, en el patio de sangre, doy una cervecita. ¡Venga! El Palermazo. Por Pedro Borcofrade.